Ahora vamos a dedicarle de parte de Bomba Rock a Casimiro Rodríguez Jr. que partió ayer, ¿verdad? Y se nos fue, un cantante de salsa, muy famoso en Western New York. Y también vamos a dedicarle este Belén a Frank Vega, que era bombocero de la Orquesta La Muralla y salsero. Y entonces ellos han partido, ¿verdad? Más allá y allá se encontrarán. Y entonces que descansen en Pajambos, un Belén es una tradición bombera que se le hace a las personas de la cultura en el funeral. Y también sería el equivalente al Báquine que se hace para los niños. Y entonces vamos a comenzar. Y el coro dice, Belén, Belén, este es tu último Belén. 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 Un Belén para Casimiro y un Belén para Frank Vega. Ay, Belén, Belén, este es tu último Belén. Y a tú, Belén, Belén, este es tu último Belén. Un Belén, Belén, este es tu último Belén. Un Belén para Casimiro y un Belén para el Conero. Ay, Belén, Belén, este es tu último Belén. Un pere, 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 un pere ¡Ay, Belén, Belén! ¡Es el último mes! ¡Ay, Belén, Belén! ¡Es el último mes! ¡Un Belén para el cantero! ¡Un Belén para los poderos! ¡Ay, Belén, Belén! ¡Es el último mes! ¡Belén, Belén! ¡Es el último mes! ¡Ah! ¡Belén, Belén! ¡Es el último mes! ¡Belén, Belén! ¡Es el último mes!